Y con las teclas morenas de la marimba, con el instrumento autóctono que nos hace suspirar. Y allá a la lejanía, allá encerrados en este apartamento de cuatro paredes testigas mudas de nuestro sufrimiento. Ahí, ahí se encuentra nuestra gente, ahí se encuentra la gente de Guatemala. Israel Velázquez, Carlos Velázquez, Cristóbal Velázquez y Tomás Velázquez. Hoy se suspira, porque no se está con la gente, porque no podemos compartir de las tradiciones y las costumbres vuestras. Desde acá los recordamos, con esas teclas morenas que hacen palpitar el corazón y que hacen sacar una lágrima de nuestros ojos. Porque hoy solo contemplamos a papá, contemplamos a mamá, a la abuelita, a la suegra, a las hermanas, a las cuñadas, a la familia. Pero no podemos estar en su cumpleaños. Hoy corren lágrimas sobre sus ojos. Hoy se suspira y se le pide al Creador del Universo que pueda un día reunirlos de nuevo acá en la tierra que los vio nacer. Hoy solo queda el cántico de los pájaros, el murmullo de las aguas, el trinar en las montañas, el viento que susurra. Y los pies descalzos que dejan la huella en el polvo de los escabrosos caminos. Acá está tu papá que les enseñó a trabajar. A su papá que tienen ustedes ese agradecimiento hoy y que hoy están sembrando. Hoy están sembrando en la vida de cada uno de ellos. Muchas bendiciones. No hay cosa más grande que las bendiciones que los padres dan a los hijos y los hijos que se acuerden de sus padres. Así es de que desde acá les mandamos un caluroso aplauso de todos los que estamos acá. Ese aplauso fuerte para Israel, para Carlos, para Cristóbal, para Tomás. Hoy está cumpliendo años nuestra linda y hermosa mujer, mamá de Israel de Carlos de Cristóbal. Y creo que dice Cristóbal con todo su corazón, dice yo soy, perdón, Israel, yo soy Israel. No tengo muchas palabras, pero solo quiero decirte, mamá, que te quiero mucho. Tú no sabes cuánto me haces falta, mamá. Me hace falta mi chimbol, me hacen falta mis frijoles, me hacen falta mis tortillas, me hace falta mi café. Cuando tú madrugabas íbamos a las montañas y tú preparabas el desayuno. Y hace falta la tol también, mamá. Hace falta los tamalitos de elote. Hace falta las puntas de whisky. Hace falta todas tus comidas, mamá. Estoy lejos, pero siempre estás en mi corazón. Y tú también, papá, te quiero mucho, porque te doy las gracias por tus consejos, porque me enseñaste a trabajar, porque a veces me jalaste las orejas también. Muchas gracias, papá. Te agradezco por todo. Te llevo en mi corazón. Ay, Dios, papá y mamá, ahí les mandamos con mis hermanos unos pequeños regalos, pero yo quiero que a ustedes los disfruten, desde el más pequeño hasta el más grande. Y también dice, yo soy Teresa. Les mando un cordial saludos a todos y especialmente a mi suegra. Gracias, suegros, por darme a un marido que me respeta y me quiere. Así es de que, muchas gracias a mi suegro también. No tengo más palabras, solo decirles, gracias, mamá, suegra. Gracias, papá, suegro. Y ahí se escucha el llanto de un niño. De un niño pequeño. Yo soy Eddie, abuelita. Yo soy Eddie, abuelito. Yo apenas tengo dos años. Eh, tu nieto, yo sé que no me conoces. Pero mi papá y mi mamá me cuentan que ustedes son sus mis abuelitos. Así es de que les deseo un feliz cumpleaños a la abuelita. Que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. Así es de que esas son las palabras de Israel. Y dice, papá, ahí te mando un comueblado de sala. Aquí está su amueblado de sala. Y te mando también un tuponcho para que no sientas frío. Y haya luna de miel, dice Israel, para don Isidro Velázquez. Así es de que acá le van a entregar su poncho a don Isidro Velázquez. Y todas sus cositas que acá se las va a estar entregando la señorita. Buenas, mire, esto se lo manda su hijo con mucho cariño. En agradecimiento del buen padre que usted ha sido. Igual que su amueblado de sala, para que ustedes estén cómodos. Para que reciban a sus visitas. Y para que cuando haya mucho calor se sienten ahí en su corredor a disfrutarlo. Doña Dominga Velázquez, su suegra. Un microondas. A ver, doña Dominga, ¿dónde está doña Dominga? Pasa aquí. Un aplauso a doña Dominga. Ahorita le van a entregar también ese regalo. Que viene de parte de Israel Velázquez. Le manda este microondas. Para que usted pueda hacer uso de él. Dice que quiere que lo disfrute mucho. Igual de su nieto Isidro Velázquez. Para doña Petronila. Raleos. Le manda su estufa. Que la tenemos por allá. Bueno, un aplauso. Allá le tenemos su estufa de vidrio. ¡Oiga, nunca lo soñó usted! ¡Jamás! Y ahora va a tener una estufa de vidrio. Con horno, con chispeador, con todo. Esos son los regalos que está mandando Israel para cada uno de ustedes. Y también Israel Velázquez dice para su cuñada. A ver, un poncho para su cuñada. Dice doña Rosario Zacarías. A ver, doña Rosario. ¿Dónde está doña Rosario? Un aplauso para doña Rosario por ahí. Ahí le van a entregar su poncho. Y también dice, envía a su esposa Teresa. Ah, es la Teresa. Es su nuera. Y dice, dice, para mi mamá suegra. Dice. Oye, le dice mamá. Le dice mamá suegra, doña Teresa. Ahí le mando, dice, un surropero. Aquí está su surropero. Ahí está su surropero. Démosle un aplauso a doña Teresa. Y también le mando una licuadora, dice. A ver, ahí la señorita va a estar entregando la licuadora para doña Petrolila Radios. Y también, dice, para que no se pelee. Para que no se pelee con el esposo, dice. Ahí le vamos a mandar su poncho también. Cada uno con su poncho. Pero en la misma cama. Aquí está. Bueno, démosle un aplauso, pues. Démosle un aplauso ahí a doña Petrolina. Ahí le van a dar su poncho también. Para que pueda tener otro recuerdito más ahí. Y luego, dice, envía a su hija Teresa Lorenzo. Dice, para su mamá, doña Dominga Velázquez. También está mandando una licuadora. Y está mandando un poncho. Así es de que ahí estamos. Ahí le va a estar dando ya ese momento. Así es de que otro aplauso ahí. Eso lo está mandando doña Teresa. Para su mamá. Con mucho cariño. Su poncho también. Bueno, mis amigos. Así es de que esto es lo que ha mandado Israel para su familia. Démosle el aplauso a Israelito. Hoy está sembrando bendiciones. Hoy está sembrando las bendiciones. Y mañana las estará cosechando. Ahora dice Tomasito. Aquí está lo que Tomasito dice. Oye, mamá. Oye, papá. Yo estoy lejos. Muy lejos. Oye, yo estoy llorando aquí en mi cuarto. Los quiero mucho. Yo sé que mi mamá está cumpliendo. ¿Cuántos años está cumpliendo ella? 45 años. ¿A cuántos? 45 años. ¿Verdad que todos son mentirosos ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que son muy mentirosos? Ella no está cumpliendo 55. Ella está cumpliendo 15 años. Démosle su aplauso a la quinceañera. Ella está cumpliendo 15 años. Bueno, ella está cumpliendo 15 años. Así es de que dice Tomasito Velázquez. Mamá dice, aquí te mando una tu refrigeradora. ¿Aquí dónde está la refrigeradora? Aquí está. Ahí la está cuidando Don Osorio. Es el presidente de la Acción Católica. Ahí está cuidando. Así es de que ahí le mandaron su refrigeradora. Dice, ahí está para que le haga su fresco. Frío, frío mi papá. Dice, para que podamos compartir todo. Muy bien. Y luego dice, para su esposa. Vamos a ver. Para su esposa, Doña Rosario Zacarías. Pablo, ¿dónde está Doña Rosario? Aquí está. Es usted, ¿verdad? Ay, usted es la esposa de Don Tomás. Vaya. Ay, sí, Don Tomás. Hoy sí que no Tomás allá en Estados Unidos porque te ganan las orejas. Así es de que ahí está la esposa de Don Tomás. Y dice, le mando un equipo de sonido de 13,200 watts. Es una mole. Así es de que ahí le están mandando su música. Oiga, qué esposo más calidad que tiene usted. Bueno, ahí le están mandando su regalo a usted también. Miren, un aplauso ahí para Tomasito. Ahí estamos. Y también para su hijo. Para su hijo Isidro Velázquez. ¿Dónde está el Chilo? ¡Chilo! ¿Dónde está Chilo? Aquí está Chilo. Es este grandote igual que yo, ¿verdad? Por eso no se mira. Ahí está. Pásese para acá, Chilo. A ver, póntese su bicicleta, Chilo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está tu bicicleta. Mira, te la manda tu papá. Muy bien. ¿Subiste la bicicleta? ¡Subiste! Porque si no me la llevo yo otra vez de regreso. Ahí estamos. Bueno, dámosle un aplauso a Chilito, pues. Ahí está disfrutando su bicicleta. Y también te hice para mi tío. Oye, Tomás. ¿Macho? ¿Dónde está el macho? Tomás Ramos Cortés. ¿Dónde está Tomás Ramos Cortés? A ver, ¿qué se hizo Tomás Ramos Cortés? El macho. Este no quiere venir. Vamos a ver si viene luego. Bueno, mientras viene. Mientras viene, vamos a seguir por acá. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Ahora tenemos otra entrega. Ahí viene Tomás. Ahí viene. Démosle un aplauso. Sí, corre. ¡Eso! Avanza, 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 avanza. Viene corriendo. Viene solito. Ya llega a la meta. Y ya casi está llegando. Y ya llegó. A ver, Tomasito. Usted se lleva el primer lugar en la carrera de maratón. Así es de que... Ahí me está mandando Tomás Velásquez. Dice, mi tío, mi tío Mayo tiene mucho frío. Dice, ahora ya viene frío. Entonces le mando su poncho. Dice, ahí estamos. Muy bien. Así es de que continuamos nosotros por acá. Ahora con la número tres. Carlitos Menazquez Radios. ¿Quién conoce a Carlitos? A ver, ¿lo conocen? Ah, bueno, pues démosle un aplauso a Carlitos por eso, hombre. Carlitos Menazquez Ramos. Ay, papito lindo, dice. Cómo me acuerdo cuando me llevabas al monte a trabajar, dice. Me hacía sufrir, pero aprendí a trabajar, dice. Ay, papá, dice. Yo me acuerdo cuando íbamos a trabajar y me llevabas contigo, dice. Y allá a las once de la mañana, debajo de los palos, ahí comíamos, dice. Me mandabas. Ahí estamos. Vamos con un segundo video. Y dice.